El presidente Iván Duque informó en su cuenta de Twitter que el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, será el codirector del Banco de la República. Carrasquilla renunció a la cartera de Hacienda el pasado mayo, luego de que Duque retiró la reforma tributaria que llevó al Congreso en atención a la presión popular. Habían aspirado también a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, pero el gobierno retiró su candidatura para impulsar la de Sergio Díez Granados, quien hoy ocupa dicho cargo. Carrasquilla llegará para reemplazar a la economista Carolina Soto, quien presentó su renuncia a la Junta del Emisor el viernes en el marco de la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria, su esposo. Soto era la funcionaria más antigua de la Junta del Emisor y la última que fue nombrada por la Administración Santos. Cabe resaltar que Carrasquilla dejó el gabinete presidencial el pasado 3 de mayo, Tras las agitadas protestas que iniciaron el 28 de abril en el país por cuenta de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República, tras la confirmación del nombramiento del exministro de Hacienda en el Banco Central, diferentes voces del ámbito político, por ahora desde el sector de la oposición, reaccionaron y no ocultaron sus críticas frente a la decisión. Gracias por ver el video.